No te preocupes que olvídate solo en práctica, ticatáctico y ticatáctico y ticatáctico y ticatáctico y ticatáctico y ticatáctico. Así es gente, se juega la semifinal de la Copa GNP por México con dos de los clubes más grandes y emblemáticos del fútbol mexicano, América y Chivas. Cracks, este partido se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del América, los dirigidos por el Piojo Herrera vienen de ser goleados por el Cruz Azul 4-1 en la última jornada de fase de grupos. Y sin embargo, el América tratará de sacarse ese espinita tratando de ganarle a Chivas y sacando el pase a la gran final. Cracks, el América llega con muchas dudas a esta semifinal, ya que accedió a esta fase en parte gracias a que el Pumas no ganó su partido contra el Toluca. Por su parte el equipo de Chivas llega en parte con más ánimo que las Águilas del América, ya que vienen de ganarle al Atlas al Mazatlán, pero perdieron su último partido contra los Tigres y ellos lograron por sí 6 puntos, lo que les permitió avanzar a las semifinales de esta Copa GNP por México. Cracks, al fin y al cabo tanto América y Chivas saben que este partido es importantísimo, ya que aparte de que es un clásico nacional, se juegan el pase por la gran final de la Copa GNP por México y sin duda alguna se viene un partidazo entre estos dos equipos. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y América correspondiente a la Copa GNP por México podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 y Azteca 7 a partir de las 9pm o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gusta no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.